Hoy, cuando vemos todos esos lindos luceritos en nuestro firmamento descubrimos que son pequeñas almas que han partido En la noche cuando hay paz, mi vista al cielo se eleva y hay como una estrella nueva o un lucerito de más por siempre en mi vivirás como algo grande y bendito Pues si el recuerdo es bonito, pues si el recuerdo es bonito ninguna estrella es fugaz En la noche cuando hay paz, mi vista al cielo se eleva y hay como una estrella nueva o un lucerito de más por siempre en mi vivirás como algo grande y bendito Pues si el recuerdo es bonito, ninguna estrella es fugaz En la noche cuando hay paz, mi vista al cielo se eleva y hay como una estrella nueva o un lucerito de más Por siempre en mi vivirás, mi hermoso lucerito Pues si el recuerdo es bonito, ninguna estrella es fugaz De mi voz sale un te quiero que cabalga sobre el viento y llega hasta el firmamento y llega hasta el firmamento O un lucerito de más, mi hermoso lucerito de más Por siempre en mi vivirás como algo grande y bendito Pues si el recuerdo es bonito, ninguna estrella es fugaz En la noche cuando hay paz, mi vista al cielo se eleva En la noche cuando hay paz, mi vista al cielo se eleva y hay como una estrella nueva o un lucerito de más En mi alma tú vivirás como un recuerdo bonito Pues si el recuerdo es bonito, ninguna estrella es fugaz Por las noches yo te espero para conseguir abrigo Y conversando contigo siempre escucho yo te quiero No me cansaré de amarte porque a mi lado te siento Te beso, te cuento, cuento si me emociono al cantarte En la noche cuando hay paz, mi vista al cielo se eleva Y hay como una estrella nueva o un lucerito de más Por siempre en mi vivirás como algo grande y bendito Pues si el recuerdo es bonito, ninguna estrella es fugaz En la noche cuando hay paz, mi vista al cielo se eleva Y hay como una estrella nueva o un lucerito de más En mi alma tú vivirás como un recuerdo bonito Pues si el recuerdo es bonito, ninguna estrella es fugaz Te recordaremos por siempre, bebé